Con un magno evento político-cultural, más de 12.000 antorchistas hidrocálidos se unieron a los festejos del 40 aniversario del Movimiento Antorchista Nacional. Al evento asistió el líder nacional, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, para exponer que México necesita otro modelo económico y otra clase de política, y que Antorcha va en el camino correcto para cambiar la vida de millones de mexicanos. Movimiento Antorchista, 40 años luchando contra la pobreza en México.